La Administración Municipal de Aguachica, a través de la Secretaría de Gobierno, ha estado implementando un programa integral destinado a caracterizar y brindar atención a la población en condición de calle en el municipio. Durante varios meses, este esfuerzo ha buscado mejorar la calidad de vida y proporcionar oportunidades a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hasta la fecha, se ha llevado a cabo la caracterización de aproximadamente 70 personas en esta situación. Este grupo incluye a hombres, mujeres y menores de edad que enfrentan dificultades significativas en su día a día. La caracterización se ha llevado a cabo a través de un proceso que ha permitido comprender mejor las necesidades individuales de cada persona. Desde la Alcaldía de Aguachica se han realizado diferentes brigadas de atención y caracterización a esta población habitante de calle. Se han realizado hasta ahorita más o menos 70 caracterizaciones de esta población. Vemos que es una problemática bastante grande en el municipio. La idea es caracterizar a toda esta población del municipio para de esta manera poder llevar ayudas y atenderlas. De igual manera, la rehabilitación también es importante. Se han realizado varias brigadas. Hemos de pronto caracterizado o hemos llevado a dos personas que se han rehabilitado y la idea es seguir avanzando en este proceso en diferentes barrios y puntos o sectores donde se encuentra ubicada esta población. Además de llevarle toda la atención desde Secretaría de Salud, desde todas las entidades que hacen parte del municipio y las que también se quieran unir, ya sean privadas, públicas, para que por favor podamos atender este tipo de población y poder también hacer valer sus derechos porque son personas comunes y corrientes como nosotros que desean y necesitan nuestra ayuda de parte de nosotros. Las jornadas pues las estamos realizando. De pronto por ahí en noviembre tendremos otra brigada para esta población y poder masiva para poder seguir caracterizando. Ya hemos intervenido tres puntos. El punto de la Virgencita de la 40, el barrio Obregón y el Potosí, que también lo intervenimos y ha sido satisfactorio para nosotros estas actividades. La Administración Municipal ha expresado su compromiso continuo con este programa y su deseo de mejorar las condiciones de vida de la población en condición de calle en Agua Chica. Por otro lado, se estima que para el mes de noviembre se intervenga otro sector del municipio donde está focalizada esta población y así darle cumplimiento al programa y seguimiento.